Buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto estar en este espacio de nuestra facultad, de nuestra universidad y ver una sala como esta en la que gente como ustedes que nos está visitando. Primero que todo, bienvenidos a la Universidad Nacional de Salta a la Facultad de Ciencias. Exacto. Felicito a la organización local, agradezco a la organización de la Fundación la presencia, la confianza en que sea la Universidad Nacional de Salta nuestro Departamento de Informática el que organice esta décimo segunda, la sección de Ciencias. La verdad es que es otra actividad, en este caso muy importante, de la que está desarrollando la facultad a través del Departamento y nuestra gran alegría es que estamos nosotros viendo que el Departamento, la facultad, tiene esta capacidad de organizar ti. Entiendo los nervios que debe estar pasando Cristian con todos los trabajos previos que hay que hacer para que esto salga bien. Pero estamos en manos de un grupo organizador, un comité organizador que indudablemente ha puesto lo mejor de sí para que esto salga bien. Pero no va a salir bien si ustedes no se sienten bien. Así que lo primero que queremos hacer es desearles en estos días una excelente, está bien Salta, ojalá que nuestra provincia logre a lo que son externos. Capaz que hay gente que viene por primera vez en Salta, capaz que hay gente que ya visitó quizás con otros motivos esta provincia que la entendemos como una provincia que ha crecido mucho en el turismo. Pero nosotros desde la universidad queremos que crezca también desde la academia. Y en ese sentido, qué mayor honra para nosotros que tener a las personalidades importantes como las que tenemos en este momento, en este lugar. No queda más que volver a felicitar a quienes han participado en la organización y en la decisión política de hacerla aquí. Y agradecer a todos los aquí presentes deseándoles que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Tecán a las facultades sociales de Salta, que la verdad nos apoyó un montón. También quiero agradecer acá a Siliana, a Leandro, a toda la gente de la fundación, a todos los profesionales, los desarrolladores que están visitándonos. Muy contentos, a estudiantes también, porque se haga acá. Pero, por supuesto, que esto tiene un origen. Y bueno, hace rato lo charlamos con Leandro, presidente de la fundación, y todo surgió justamente por una comunicación entre Maximilien y yo, porque compartimos nuestra directora de diánsito cultural. Y estas ganas de querer tratar de, obviamente, que un evento así se pueda hacer acá y con la decisión de que lo podamos repetir muy prontamente. Pero, por supuesto, todo esto solamente se puede hacer con la gran colaboración de los estudiantes, los que están colaborando justamente en el evento, los docentes que también están en la Comisión Organizadora. Son más de 10 docentes, casi 20 estudiantes. También tenemos graduados que están apoyándonos. Y, por supuesto, que eso hace que toda la organización de este evento sea lo mejor posible. Así que, bueno, muy contentos. Y, por supuesto, que les deseamos lo mejor, que disfruten este evento. Tenemos, por suerte, estudiantes de Bolivia que nos están visitando. Tenemos estudiantes de Tucumán que también están asistiendo, de La Rioja. Ahí lo ve a Facundo que estuvimos viendo la situación de ella a última hora, a una y media de la mañana, como alojándonos en el albergue. Va a venir chicos del CEDORA. Yo recién le comentaba a Maximiliano que una delegación de 45 personas, 45 estudiantes y docentes de Bolivia iban a venir. Estaban a punto de venir por un problema burocrático. La verdad es que no pueden asistir. Así que, bueno, hubiese sido muy lindo también haberlos tenidos acá. Y, bueno, yo creo que esto se puede justamente porque hay una decisión del Departamento, con el apoyo de la Facultad, de que sigamos generando eventos y que tengan la posibilidad de que no solamente nuestros estudiantes tengan esa opción de poder asistir a un evento como solamente, sino que también hacerlo participativo para el todo el mundo. Así que, desde ya, muchas gracias a la presentación. Gracias al apoyo de la Facultad y, por supuesto, que disfruten este evento. Gracias. 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 all the international speakers to ensure that everyone can get the most of the conference so we encourage all the talks to be in English although of course there are sometimes students who want to participate and maybe even if we have talks intended for the students which are more normally done in Spanish like some tutorials that were done in the previous days okay of course we have to thank the sponsors you see people who are here who have been funded by the foundation but that's because we have sponsors helping us with the money the foundation is non-profit and we dedicate all the money from the sponsors to the conference so we can have everything that you see and you say okay it says free conference it's a free conference thanks to the sponsors in part thanks to the university who gives us the space for free who helps us with the organization and this year also the coffee rec has been funded with the funds from the university so thanks for that but these are the platinum sponsors initiations isu gemstock the national agency of science labware ocerna and feng we also have a markup and shepimora helping as goal sponsors and a terpite participating as pro-sponsor well i have here the list i don't know if this is accurate updated with the local organizing committee of course the christian person of portugal because he's been doing a lot of things you're going to be here three days if you arrive i don't know today yesterday at night or maybe five days if you are ready for money not keeping working and hard for months to have what you will see here as many but he's been the first to be working for us but also we have the first people and friends leandro myself hernan emilio who is still outside preparing the banners if you see the nice banners that's all on emilio's organization andres who couldn't come this year alphonsina who you will be seeing outside helping with the 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 cards and the the merchandise let's say and gabriel godelli who also helped us a lot and ale mariano well there are many others of course i just put there the people who are responsible for certain sections of the conference also thanks for your support we we say every year the conference is free that does not mean that we don't appreciate individuals help the foundation with money that we have other students come so we have put a singular price on a conference t-shirt but mostly don't think that the t-shirt was that expensive just a way to ask for a donation so that you can help get more people come to the conference and also fund the continuation of these events we have a lot of speakers we have a region and 12 of the keynote speaker this year we are very very happy to have you to hear what you have to say we have lots of talks you have seen the schedule it's three days packed with with the different themes and lots of attendees at this time more than 200 people have registered programming maybe we have some that means the problems but that's uh that does not diminish the fact that there are a lot of people uh here and there is a lot of interest in the conference and we are thankful for that we have some statistics that we try to show every year you see more than half the people registered are from the local university we are really happy with that because it means there's interest and they want to to come here and see what's what's going on and also there are a lot of people from the companies that are involved in the foundation university from observance the finance who have a significant percentage from other companies universities and also from a lot of countries okay one people from argentina obviously but also from bolivia israel canada and the people from switzerland to visitors so we also we have a social event as you may have seen in the communications it's tomorrow at 8 30 at the hotel salta in the santa nasa esquinas if you haven't yet registered for the social event you can go outside and ask for the to register for the event i think we still have some some seats available and not that expensive i believe from all the food that they promises well and also we have as we try to do every year some collocated events on yesterday and the day previous we have this one the one-on-one introduction by francisco and juan the e-toys tutorial and workshop by ricardo a tutor get the grammar toolkit tutorial and also we have a ns alvaro and juan with the web applications watch so i won't be taking one of your time i'll give let fabundo come and give the first talk thank you and i hope you all enjoy